Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café, nuestra serie Coffee and Crime. Los casos de feminicidio cada vez se hacen más frecuentes y muchos quedan en la impunidad. Hoy les voy a relatar la triste historia de Janet Avalo de 26 años. Gracias a Noemí y Nini por recomendarme este caso. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Solo tienes que hacer clic en el botoncito rojo que dice subscribe y listo. Recuerda activar la campanita de notificación. Y bueno señores, sin más, ¿qué tal si comenzamos con el caso de hoy? Janet Avalo Álvarez era una mujer de origen dominicano radicada en el estado de Connecticut de Estados Unidos. Ella era una joven trabajadora, comerciante con muchos sueños. Janet y su novio Alfredo Peguero Gómez de 32 años eran propietarios de un bar llamado Huacaracaina Bar localizado en la 675 East Main Street en Waterbury, Connecticut. El 13 de noviembre de 2019, un amigo que trabajaba con Janet llamó a la policía de Waterbury para reportar que estaba preocupado porque no había tenido contacto con ella desde la noche anterior, desde el 12 de noviembre. Dijo que la vio por última vez en el bar alrededor de las 8 y 45 de la noche. Luego recibió un mensaje de texto de ella a las 10 y 23. Él le reiteró a la policía que era muy inusual que ella no estuviera en contacto durante el largo periodo de tiempo. Esa misma noche comenzó la búsqueda. A las 11 y 37, la policía hizo un welfare check, un chequeo de bienestar y fueron a su casa, donde ella vivía con su novio Alfredo Peguero. Él fue interrogado por los detectives y afirmó que no sabía dónde se encontraba. Registraron la casa y todo estaba en orden. Sin embargo, al poco tiempo de hablar con las autoridades, Alfredo huyó de Waterbury, desapareció como por arte de magia, solo unas horas después que la policía se pusieron en contacto con él por primera vez. En esos momentos, la policía solo había recibido un reporte, una llamada de unos empleados, diciendo que no había tenido contacto con ella desde la noche anterior, así que no había motivos para detener o arrestar al novio. Las autoridades buscaron a Janet en el negocio y sus alrededores. Su carro, Unisa Altima, fue encontrado en el estacionamiento detrás del bar. Una brigada integrada por oficiales de la policía, familiares, amigos, buscaron a la joven desesperadamente en distintas áreas y en el parque Hamilton, una zona boscosa de la localidad. Después de registrar su negocio, carro y casa, la policía dijo por medio de una conferencia de prensa que tenían evidencia que Janet no se fue por su propia voluntad. Agregaron que era inusual que no se comunicara con familiares, amigos y sus empleados. Ella también era muy activa en las redes sociales, específicamente en Instagram, y desde que desapareció, no había compartido nada en sus redes sociales. Todas las personas cercanas a ella fueron entrevistadas por las autoridades en busca de pistas y tratar de establecer una línea de tiempo. Al día siguiente, es decir, el 14 de noviembre, las autoridades descubrieron que alrededor de una de la madrugada, Alfredo Peguero salió de la casa que compartía con Janet. Su vehículo, un Toyota Corolla del 2010, fue grabado por cámaras de vigilancia saliendo del estado de Connecticut y viajando por el puente George Washington a las 12 y 39 de la madrugada. A las 11 y 15 de esa mañana, autoridades encontraron su vehículo en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey. Aunque la policía no pudo confirmar que él abandonó el país, sí aseguró que huyó del estado de Connecticut. De inmediato, Alfredo Peguero fue nombrado el principal sospechoso de la desaparición de Janet. La desaparición de la joven empresaria conmocionó la comunidad de Waterbury. Una amiga dijo a los medios y cito textualmente, nos ha afectado bastante. Estamos como locos buscándola porque no sabemos dónde está, qué él hizo con ella. A él yo casi no lo conocía porque ella se metió en una relación con el reciente. Otra amiga hizo un llamado a Alfredo y dijo lo siguiente, a su pareja actual si nos estás viendo, en algún momento ellos, es decir la familia de Janet, fueron también tu familia. Si tienes información, compártela. La familia Ávalo Álvarez ofreció una recompensa de 5 mil dólares por información que diera con el paradero de Janet o Alfredo. La policía de Waterbury informó que no había ningún reporte de violencia doméstica entre la pareja. Sin embargo, amigos y compañeros de trabajo informaron las autoridades que la relación entre Janet y Alfredo tenía muchos altibajos. Discutían constantemente sobre cosas personales y del negocio. Luego de un intenso operativo por cielo y tierra el 19 de noviembre, una semana después de la desaparición, la policía anunció que el cuerpo de la joven fue encontrado en un bosque cerca de la ruta 69, en el suburbio de Walcott, a pocas millas del bar Huacarataína del que ella era copropietaria. David Silverio, teniente de la policía de Waterbury, dijo en una conferencia de prensa y cito textualmente, tristemente se ha cumplido la peor pesadilla para los familiares amigos. La familia ha sido informada con esta actualización y están devastados. La muerte de Janet Ávalo fue declarada como un homicidio. El médico forense determinó la causa de muerte por asfixia, es decir, estrangulamiento. La policía de Waterbury solicitó la ayuda del público para dar con el paradero de Alfredo Peguero y agradeció a los negocios que aportaron videos de seguridad que ayudaron a localizar el cuerpo de Janet. Familiares y amigos marcharon por las calles de la ciudad para reclamar justicia. La muerte de Janet fue considerada como una más de las estadísticas de muertes por violencia doméstica. El 23 de noviembre, familiares, amigos, sus empleados y personas de la comunidad le dieron el último adiós a la joven dominicana. Durante el funeral, habían largas filas en los alrededores de la funeraria. Muchos llevaron globos, flores, velones y carteles pidiendo justicia. Las autoridades del estado de Connecticut informaron que intensificaron la búsqueda del novio de la joven. El jefe de la policía, Fred Española, dijo en una conferencia de prensa que los investigadores rastrearon todo el estado de Connecticut sin encontrar rastros del fugitivo. Se cree que abandonó el estado y posiblemente escapó hacia República Dominicana luego de cometer el crimen. Familiares de Alfredo Peguero, que reside en República Dominicana, denunciaron que estaban recibiendo amenazas de muerte a raíz del hecho. A través de un comunicado de prensa enviado a los medios locales, dijeron, y cito textualmente, tenemos nuestros corazones rotos y esperamos que se haga justicia. Ella era parte de nuestra familia. Nuestras condolencias, pensamientos y oraciones se extienden a la familia y amigos durante este tiempo difícil. La familia de Alfredo dijo estar cooperando con las autoridades para que localicen a su familiar lo antes posible. Un medio de comunicación de Estados Unidos dijo que se le confirmó que Alfredo Peguero había huido de Estados Unidos y presuntamente se está escondiendo en su natal, República Dominicana. El jefe de la policía informó que algo así las federales del Departamento de Justicia están trabajando en capturar a Alfredo, considerado el principal sospechoso del asesinato de Janet. Dijo que investigadores están trabajando con agencias estatales y federales, incluso de otros estados para dar con su paradero. Sin embargo, hasta el momento no lo han podido localizar. Él continúa prófugo de la justicia. Y señores, la investigación comenzó como el de una persona desaparecida y terminó como una investigación de asesinato. Como dije anteriormente, este caso conmocionó la ciudad de Waterbury y gran parte del estado de Connecticut. Janet era una persona muy querida y respetada de la comunidad. Ella es escrita por familiares y amigos como una mujer llena de vida, alegre y siempre tenía una sonrisa en su rostro. Nadie se esperaba que su vida terminara de esa manera. Yo me pregunto, ¿había violencia doméstica más allá de las constantes discusiones y nadie se dio cuenta? Este dolor que nosotros estamos pasando como familia, en nuestra familia jamás ha habido día de las madres, día del padre, cumpleaños, navidades. Todo eso para nosotros acabó con ella. El hecho tomó a todos por sorpresa porque este tipo no tenía ningún récord criminal o por violencia. Los familiares de Janet pensaron que él era una buena persona y jamás se imaginaron que él fuera capaz de hacerle daño. Qué lamentable cuando le das toda la confianza a una persona, los acoge dentro de tu familia, dentro de tu núcleo y es capaz de quitarle la vida a ese ser querido, a una mujer joven, emprendedora, trabajadora, con muchos sueños por cumplir. Y el muy cobarde inmediatamente huyó. No tiene la valentía ni los pantalones bien puestos para enfrentar las consecuencias de sus actos. Qué terrible, qué terrible. Espero en Dios que algún día se ha encontrado y pague por lo que presuntamente le hizo a esta joven. Si alguien tiene alguna información sobre este caso o sobre el paradero de Alfredo Peguero Gómez, por favor de llamar a la policía de Waterbury, Connecticut al número que aparece en pantalla. Voy a dejar toda la información en la cajita de descripción de este video. También te invito y te pido por favor compartas este video, comentes y le des dedito arriba o me gusta. Toda interacción ayuda a que el algoritmo lo muestre a más personas. Esperemos en Dios que se haga justicia para esta joven. Bueno, mi gente, esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Nuevamente te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora S de Estados Unidos. Gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.